Hoy me cuesta tanto recordarla Confieso que en mi vida nunca volvió a ser igual Porque yo creí ciegamente y aunque muchos me dijeron El amor que le tenía me hizo confiar Ella era todo para mí, pero un día la vi Con otro para irme y llegó al corazón Esa desilusión, eso nunca se le hace al verdadero amor Quisiera olvidar que te quise Yo quisiera olvidar los momentos felices Porque ahora se volvieron solo grises Mejor olvidarte aunque queden cicatrices Quisiera olvidar que te quise Y el calor de tu cuerpo otro le compartiste Aquí no hay nada, que el sentimiento ya no existe Es mejor olvidarte aunque queden cicatrices Ahora tiene triste la mirada Porque cuando la amaba no me supo valorar ¿Para qué crear en el amor? Si en el mejor momento me llevé una decepción Ella era todo para mí, pero un día la vi Con otro para irme y llegó al corazón Esa desilusión, eso nunca se le hace al verdadero amor Quisiera olvidar que te quise Yo quisiera olvidar los momentos felices Porque ahora se volvieron solo grises Mejor olvidarte aunque queden cicatrices Quisiera olvidar que te quise Y el calor de tu cuerpo otro le compartiste Aquí no hay nada, que el sentimiento ya no existe Es mejor olvidarte aunque queden cicatrices Es mejor olvidarte